Siguiendo el proceso de organización de la Copa Panamericana de Triatlón y por delegación del señor vicealcalde que está a cargo de la parte organizativa, se mantuvo una reunión de trabajo con todos los departamentos del GAT municipal que están involucrados en la parte organizativa. Entender que esto es un evento de carácter internacional y obviamente tenemos que brindar todos los aspectos en cuanto a seguridad, facilidad de movilización, aspecto logístico que van a necesitar los deportistas y parte del comité organizador. Han estado realizando algunas gestiones externas para seguir adelante con este proceso. Dentro del calendario, dentro del cronograma de ejecución del evento, se consideraba esta reunión y era básicamente poder concretar en detalles cada una de las actividades y responsabilidades que tienen los departamentos. Entonces, eso fue el motivo por el cual se realizó esta reunión. E indicar también que parte de lo que se habló ahora fueron recomendaciones que salieron la semana anterior cuando se realizó la mesa de seguridad de la provincia con la presencia del gobernador y muchos responsables de instituciones de control y seguridad. Entonces, lo que queremos es seguir ajustando detalles para que toda la parte logística y organizativa esté a punto para el día del evento.